El Rancherito Fue ranchero, rancherito, porque lo voy a negar Me gusta tirarme un grito y acordarme del palmar Qué bonitos los maizales se miran en mi labor Radiadito de nopales, chiquitita de mi amor Por aquí, por allá, se oye los gallos cantar Ya se va, ya se viene, el que siempre te ha de amar Por aquí, por allá, se oye los gallos cantar Ya se va, ya se viene, el que siempre te ha de amar Ya se va tu rancherito, ya va a empezar a ensillar A su caballo retinto, el que siempre ha de montar Ya se va tu rancherito, ya va a empezar a ensillar A su caballo retinto, el que siempre ha de montar Por aquí, por allá, se oye los gallos cantar Ya se va, ya se viene, el que siempre te ha de amar Por aquí, por allá, se oye los gallos cantar Ya se va, ya se va, ya se viene, el que siempre te ha de amar Fue ranchero, rancherito, porque lo voy a negar Me gusta tirar un grito, y acordarme de tu alma Qué bonitos los maizales, se miran en mi labor Rodeadito de nopales, chiquitito de mi amor Por aquí, por allá, se oye los gallos cantar Ya se va, ya se viene, el que siempre te ha de amar Por aquí, por allá, se oye los gallos cantar Ya se va, ya se viene, el que siempre te ha de amar ¡Gracias! ¡Gracias!